¿Se imaginarán? Cuentan que aparece la mismísima llorona. Aquí la gente es común, común escucharla gritando, llorando por lo mismo. Una de las personas que nos acompañó esta noche vivió a unas dos cuadras de acá. Entonces dice que era común que las personas escucharan los gritos de la llorona. Ustedes saben de que casi en los lugares donde vamos nos dicen que aparece, aunque se nos ha escapado, a nosotros nos encantaría grabarla, pero pues no se deja grabar, pero sí se... ¿Oíste? Sí, 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 sí. Quiero que en este momento escuches con mucha atención lo que estoy por decir. Hay casas cuyos dueños aseguran son visitadas por espíritus. Y una de estas casas puede ser incluso la de tus vecinos. En mis investigaciones hemos visitado lugares con muchas leyendas, pero pocos han dado resultados tan palpables como el que te traemos en esta ocasión. Buenas noches, Legión. Bienvenidos a una nueva investigación. En esta ocasión, pues como ya ha venido siendo costumbre, andamos visitando casas, pero casas bastante fuera de lo común. En este caso, pues estamos en una casa que, a diferencia de las otras investigaciones, está habitada. Las personas que viven acá, pues nos comentan que acá suceden cosas desde hace muchos años para acá. Desde que ellos eran niños, ahora ya son adultos, se han escuchado gente que camina encima de sus láminas, sonidos del fondo, les mueven la cama, les tocan las puertas. Cosas bastante, bastante misteriosas. Y pues por primera vez están dando permiso para que personas ajenas a este sitio puedan investigarlo. Esperemos que esta noche se ponga muy, muy buena. Les puedo adelantar como pudieron ver en la introducción. Desde que pusimos un pie yo puse activo mi lector de campos electromagnéticos y pues se volvió loco así. Les quiero comentar que estamos en una investigación. Acabamos de empezar y vean esto, vean esto. Encendí mi lector de campos electromagnéticos porque escuchamos un ruido. La verdad no hemos ni siquiera sacado el equipo para grabar. Y los lectores están totalmente locos. Es la primera vez que nos pasa. Jonathan. Sí, este, ¿qué tal Legión? Como decía Julio, nosotros entrando venimos, o sea, incluso todavía platicando con la persona que nos trajo. Y él pasó adelante y escuchó un ruido. Y preguntó y así como que nadie escuchó nada. Sí. Entonces el Julio... Sí, por pura curiosidad lo saqué. Pero... Empezó a detectar campos. Nosotros sacamos el nuestro y está el toque. Sí, están sincronizados, digamos. Vean, vean, o sea, para que miren que no es mentira. Curioso que en ninguna investigación no había llegado así. No. Y así tan, tan, tan seguido. Así he estado reaccionando, entonces se puede asumir que aquí hay algo bastante misterioso en el lugar. Pero vamos a dar un primer recorrido junto a Wendy y la Pixie. Me dijimos buenas noches. Entonces, acompáñenme esta fría y pues esperemos cargada noche. Pues como les estaba contando, las personas, ya es común para ellos que les foquen las puertas, que si se dan cuenta arriba es de lámina. Como es casi todos los hogares aquí en Guatemala, entonces escuchan que la gente camina, han escuchado cadenas. Y no solamente las personas que viven acá, sino que también las personas que pasan enfrente, los vecinos, han reportado que cosas extrañas pasan acá. ¿No se han activado esto? ¿Qué piensas, Pixie? Pues la casa se siente un poco tranquila esta noche, pero sí la duda persiste de por qué el Melméter se activó al poner un pie prácticamente al primer pie. ¿Ustedes se han dado cuenta en las investigaciones? Sí. Incluso una casa pasada, que era una casa bastante cargada. Es un reloj. Sí. ¿No se nos activó? Sí. Aquí sí fue, pero es una parte... Pero si te das cuenta, solo es afuera, no acá adentro, no se activa. No se activó. Ahorita pues ya pasamos, por si se dan cuenta, por un pasillo y la cocina. Ahorita estamos por el área de lavandería. Y pues aquí también, cuando dimos el primer recorrido con Pixie, porque ya dimos un recorrido para reconocer la casa, sí, se activó también. Ahorita sigue quieto. Si se activa, pues ustedes lo van a ver de primera mano. Al terminar esta primera vuelta, notamos justamente que eso que ellos cuentan pasa, está alrededor de su casa, porque dentro de ella no captamos nada. Noten cómo el ambiente cambia al poner un pie afuera. Pues ahorita estamos entrando a la parte exterior, de la parte de atrás, digamos. Acá hay más cuartos de mi lado derecho, donde está ahorita la familia descansando. Aquí está, mira, 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 mira. Ahí pueden observar cómo se activa el malmeter. Oye, ¿viste? No. Se calmó ya, ¿viste? Miren, miren, miren eso. El malmeter, esta es... Cállate. ¿Escuchaste algo? Sí, escuché como a mí, grumido. Te podrías acercar un poco más a este aparato que tengo y llevarlo a la luz roja. Entre más cerca estés, más se va a incrementar. Nosotros venimos con respeto, no queremos molestar. Simplemente, pues, documentar. Mira, siempre que digo que vengo con respeto se apaga. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Llego a rojo. Llego a rojo, llego a rojo. Por favor, otra vez, te puedes acercar acá con nosotros. No queremos intimidarte ni molestarte. Simplemente venimos en paz. Pues solamente a registrarte. Mira, como que me escuchara. ¿Será que te puedes acercar otro poco? Solo el primer más cerca para llegar al color rojo. Pero si llegas al color rojo, nos quitamos de aquí. ¿Llegó? Por un instante. Ay, me puse herida. Si llega al color rojo, nos vamos. Le falta, falta, falta. Acércate más. Si llegó. Sí. Por un instante llega. Si llega. Entonces, te voy a cumplir. Vamos a movernos por un momento. Gracias por habernos, pues, cumpliendo la palabra que dije. Vamos a caminar. Vamos a regresar en un momento a ver si hacemos una sesión de Spirit Box. Pero sigamos registrando el sitio. Bastante misterioso, en realidad. Pero si es en la parte de afuera, únicamente donde se activa. ¿Quieres que volvemos a la parte de adentro? A ver si pasa. Para ir a la pena. Sí, para que miren el contraste. Exacto, que adentro no se activa. Recorrimos la casa y, como lo supusimos, todo era paz y quietud. Pues, ahorita ya terminamos el primer recorrido de la casa. Ustedes vieron qué misterioso que el lector de campos electromagnéticos se nos esté prendiendo en la parte exterior del hogar. ¿Eso qué fue? Voltea, voltea. ¿Verdad? ¿Eso qué fue? Voltea, voltea. ¿Verdad? ¿Eso qué fue? Voltea, voltea. ¿Se escuchaste, verdad? Sí, se escuchó algo, pero también, a la por mía. Nada, verdad. Bueno, como les digo, aquí terminamos el primer recorrido. Vamos a revisar las pruebas y vamos a ver si hacemos una sesión de Spirit Box para tratar de comunicarnos en la parte exterior con lo que sea que esté aquí. Inmediatamente después, regresamos y decidimos hacer preguntas usando nuestro Spirit Box y obtuvimos algunas respuestas. Vamos, estamos en el lugar donde obtuvimos mayor índice de respuestas. Entonces, vamos a empezar. Buenas noches. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches. ¿Hay alguien con nosotros? PIXI, ¿tenías alguna pregunta? ¿Lo que habita aquí es bueno o malo? ¿Malo, hijo? ¿Qué malo escuché? Sí. Buenas noches. ¿Lo que habita aquí es bueno o malo? ¿Alguien puede darme su nombre? Sí, sí, dígame. Pues, ¿cuál es su nombre? Luis. Yo escucho a Luis. Carmen. Luis. ¿No se ha activado? No. Se calmó. Luego de esto, salimos del terreno de la casa, lugar donde cuentan, también suceden cosas paranormales, sin imaginar que Wendy, la pixie y yo seríamos testigos de una de ellas. Pues, parte de lo que nos comentaban en esta casa, las personas que habitan acá, es que, pues, afuera, que es donde estamos, la casa es de aquí para adentro, donde nosotros estábamos, era aquí al fondo, les tocan la puerta y todo, pero quiero que miremos algo, tal vez porque es de noche y no se va a notar bien. De este lado no hay nada, es decir, que hay vecinos, pero son muy pocos. De este lado tenemos, se puede decir, como un sitio baldío, Pixie. Sí, sí, en parte, porque hay una plantación de algo. Sí, se ve como que fuera un vivero o algo por el estilo, pero no hay vecinos, a eso vamos. Pero, pero, la parte curiosa del asunto es que aquí hay un riachuelo que pasa por todas las casas, digamos, un riachuelo donde, pues, como algunos ya se imaginarán, cuentan que aparece la mismísima florona. Pues, la gente, es común, común escucharla gritando, llorando, por lo mismo. Una de las personas que nos acompañó esta noche vivió a unas dos cuadras de acá, entonces dice de que era común que las personas escucharan los gritos de la llorona. Ustedes saben de que casi en los lugares donde vamos nos dicen que aparece, aunque se nos ha escapado, nosotros nos encantaría grabarla, pero, pues, no se deja grabar, pero sí se... ¿Oíste? Sí, 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 sí. Pero sí se... ¿Oíste? Sí, 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 sí. Pero sí se... ¿Oíste? Sí, 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 sí. Oye, sí se escucha. ¿Qué hora es? ¿Se habrá grabado? ¿La medianoche? Oye. Escucha, escucha. En este momento, Pixi y yo no supimos cómo reaccionar, ya que el grito, aunque la cámara no lo registró, de la misma manera que nosotros lo oímos, ese lamento nos congeló la sangre. Pues hasta aquí la investigación del día de hoy, la casa bastante cargadita en la parte de afuera, la casa en sí no, es algo que está afuera. Y ahorita, pues, que estábamos hablando de que en este sitio aparece la Llorona, aquí a mi izquierda, que es donde ustedes lograron ver, se escucharon unos gritos. Yo me emocioné, la verdad. Pixi se asustó porque se escucharon muy bien, Pixi. Sí, la verdad se escuchó bastante claro. Creo que sí logramos captarlo. Tenebroso, erizante, la verdad. Sí me asusté, la verdad. No sabemos qué fue, porque para allá no hay nada. Sí. No hay nada que lo pueda provocar, pero espero les haya gustado la experiencia. Si registramos algo más, vamos a encender la cámara y segurito les aparece en el video. Pero, como siempre les digo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López. El Julio López. Gracias por ver el video.